Vamos a ver la reducción de los términos semejantes. Observa. Esta parte, todo esto, se llama término algebraico. Allá hay otro término algebraico. Lo que está acá, le llaman la parte literal. No te olvides que esa palabra viene de la palabra letra. Porque la letra se encuentra ahí. Otra cosa que tú tienes que saber también, es que el número que va adelante, se acostumbra a poner ahí, se le llama el coeficiente. Si tú observas ambos, la parte literal es la misma. Mira esto y mira el de acá. Y además, el exponente también es el mismo. Cuando es así, se dice que estos son términos semejantes. Quiero enseñarte cómo se reducen ellos cuando se están sumando o restando. Observa lo siguiente. Aquí vemos una operación donde ellos se van a sumar. Yo te recomiendo que lo veas desde este punto de vista. Siempre, toda cantidad tiene un signo. Ese signo se encuentra a su izquierda. Por ejemplo, esta. Este positivo es el signo del 9x cubo. Entonces, este término es positivo. ¿Cómo hago acá? Su signo siempre, de la cantidad, se encuentra a la izquierda. No lo olvides. Si tú no ves nada, se sobreentiende que acá hay un positivo. Quiere decir que este también es positivo. Si ambos tienen el mismo signo, se va a proceder de esta forma. Tú vas a hacer lo que está allá. Dice ahí, de que si tú observas que ambos tienen el mismo signo, ambos son positivos, en este caso. Estos números, tú los tienes que sumar. Te va a dar así. 11. Y el resultado, se le pone este mismo signo que ellos tienen. Entonces, el resultado será positivo. Y ahora, en esta parte literal, que ambos tienen de manera similar, lo vas a colocar igual. No le vas a hacer nada. Y ya está. Así se hace esa operación. Mira el siguiente ejercicio en el próximo video. Mientras, me voy. No te olvides de suscribirte a mi canal. ¡Chao! No te olvides de suscribirte a mi canal. 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 Gracias.